Oye mi güerita linda Lo que te voy a cantar Para que tu comprendas Que siempre te voy a amar Si tu a mi nunca me dejas Yo siempre te voy a amar Oye mi güerita linda Siempre te voy a adorar Y ya está Oye mi güerita linda Lo que te voy a cantar Para que tu comprendas Que siempre te voy a amar Si tu a mi nunca me dejas Yo siempre te voy a amar Oye mi güerita linda Siempre te voy a adorar Oye mi güerita linda Lo que te voy a cantar Para que tu comprendas Que siempre te voy a amar Si tu a mi nunca me dejas Yo siempre te voy a amar Oye mi güerita linda Siempre te voy a adorar Vámonos con los nuevos campeones Música 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 Música